Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Zuluble Alarm y hoy les traigo un video más de GTA Online. Bueno, en esta ocasión les voy a mostrar dos lugares donde van a poder ustedes buggear a la policía y no les van a hacer nada. La primera ubicación pues está aquí, yo creo que ya todos lo conocen, está cerca de lo que es aquí el cine y donde te traen el tanque. Y pues bueno, primero vamos a llamar a lo más posible policías para que vengan y poderles demostrar. Bueno, una vez que ya hayamos llamado a la policía y que nos esté persiguiendo, nos meteremos aquí en estas rejas. En esta zona los policías pues no podrán dispararnos, yo creo que se buggean. Algo les pasa que nada más no se nos quedan viendo y nos persiguen, pero no podrán hacernos daño en absoluto. Pero nosotros a ellos sí, ahí pueden ver cómo se están juntando y pues ya los estamos empezando a matar. Y pues ya de pronto tenemos aquí una oleada de policías, de esos de los que vienen en camionetas también, me parece que los de la SWAT. Y como pueden ver pues no nos hacen absolutamente nada, aquí se queda la policía totalmente buggeada. Bueno y la segunda zona será acá en este lugar, por aquí, por aquí. Miren, aquí en este lugar, ahorita este sí se los voy a dejar en lo que viene siendo la ubicación porque este pues sí está más alejado y no es muy común que pase la gente por aquí. Y lo que haremos es pues simplemente vamos a llamar a los policías también aquí para que pues vengan con nosotros y demostrarles esto. Y bueno pues ya después de haber llamado así a la policía a tener un nivel de búsqueda para demostrarles cómo también se buggean en esta parte del mapa. Vamos a irnos por aquí, exactamente por aquí. Y lo que haremos es bajar a la zona esta que está aquí en el agua, nos aventaremos un clavado y nadaremos a lo que es así hacia el fondo ahí, todo eso. Y por esta zona de aquí subiremos. Y es exactamente lo mismo que el otro lugar, es una reja igual a la cual no podrán acceder los policías y exactamente pasará lo mismo, se buggearán. Aquí les dejaré la ubicación de este lugar para que ustedes mismos verifiquen, vengan, o sea, en una vuelta o simplemente lo usen cuando pues necesiten escapar y estén cerca de aquí, de este lugar y necesiten escapar de la policía. Como pueden ver, pues ya aquí se están empezando a buggear los policías y también no me hacen nada. Bueno y gracias por ver este video, si me quieres apoyar dame un like, regálame tu like y pues sin más, yo soy Soluble Alarm y nos veremos en el futuro. Gracias por ver este video.